Esta persona de 57 años de la ciudad de Paraná, comerciante, recibió un llamado el día de ayer por la tarde, donde una persona que se hizo pasar por abogado, le informó de que tenía un expediente que estaba tramitado en el tribunal de Comodoro Pi. Esta persona le dijo que estaba realizando el señor Marlos Aportes y que tenía un saldo a favor de 200.000 pesos. Es así que para cobrar estos 2.000 pesos tenía que dirigirse al cajero y seguir una guía de pasos que le iba a indicar el abogado y así poder cobrar la suma. Cuando llegó al cajero, realizó todo lo guiado por este abogado y finalmente luego se percata de que lo que le había entregado era la clave token. Y a partir de ahí, ¿cuánto dinero le sacaron de su cuenta? Una vez que le generaron la clave token, eso te da acceso a tu banca móvil, digamos, online, y uno puede acceder a realizar las transferencias. La clave token también te permite realizar transferencias por primera vez. Entonces, a este hombre le realizaron una transferencia de 140.000 pesos y 4.200 dólares. ¿Qué pasó después con él? ¿Se descompuso? ¿Tuvo que ser asistido por personal del banco? Sí, general. En este caso, puntual, el hombre se descompuso. Lo asistió su mujer, que también estaba con él, y llamaron al personal policial. Ese dinero era para dar unas cuentas, así que por ese motivo él se descompuso. En este caso, llaman la atención a algunos detalles. Primero, que es una persona joven, generalmente llaman a personas adultas mayores, tratando de afectar su integridad o sus emociones. Lo segundo es Comodoro Pi, que se nombra un lugar donde generalmente no se hacen trámites jubilatorios. Y por otra parte, que sea un feriado, llaman la atención todos estos puntos, ¿no? Sí, generalmente los estafadores utilizan esos motivos porque son situaciones que alegran a la persona y no toman esa precaución de tomarse un minuto y verificarlo. Los pone contentos también. Uno puede estar también pasando diferentes situaciones como problemas de salud, problemas económicos, y una novedad sí lo entusiasma y lo hace ir al cajero, ¿no? Gracias.